En el pasado mes de febrero se comercializaron en el mercado nacional 55 millones de litros de aceite, de los que 28 millones de litros fueron de aceite de oliva, seguido de aceite de orujo de oliva y aceite refinado de semillas. De los 28 millones de litros de aceite de oliva, destacan los 10,32 millones de litros de la categoría suave. Tras ello, la mayor cifra de ventas corresponde a la categoría virgen extra, seguido de las ventas del virgen y la del intenso. Así, en estos dos meses de 2015, las salidas de aceite de oliva suman un 4% más de los que se vendieron en los dos primeros meses de 2015.